De 2018 a la fecha, la entidad veracruzana registra más de 400 casos detectados de Alzheimer. De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, los pacientes que son más susceptibles a tener este padecimiento son las mujeres. La demencia es un síndrome caracterizado por un deterioro progresivo del funcionamiento cerebral, cuyo principal factor de riesgo es la edad, siendo la enfermedad de Alzheimer la más conocida. Estudios en nuestro país revelan una prevalencia de aproximadamente el 7.5% en las personas adultas. Las estadísticas de 2020 señalan que en lo que va de este año se han diagnosticado 72 veracruzanas con esta enfermedad. El último reporte de World Alzheimer estimó que en el 2015 había poco más de 800.000 personas con demencia en México, de las cuales las mujeres son las que mayormente sufren este padecimiento ya que en general tienen una vida más larga. Se espera que en el país para el año 2030 el número de personas con demencia aumente a poco más de 1.5 millones. Los especialistas señalan que este es un problema que va a un aumento no solo en México, sino en el mundo. Con información de Sara Landa, Meganoticias.